Tras el brutal asalto, su esposa, un hombre de familia, decide cobrar venganza con ayuda de un misterioso sujeto que le ofrece sus servicios a cambio de un pequeño favor. Vengador Anónimo. Esto es Cinescap y estamos con todos los Avengers, ¿han visto? Ahí está Chucky, Lotso, todos los Avengers de Cinescap y justamente hablando de eso, nos vamos hasta Hollywood, California, porque la cobertura es Cinescape total, como siempre con las películas que a ti te gustan. Quiera Pinasco, a continuación nos presenta una entrevista con Samuel L. Jackson y también con Loki, Tom Hiddleston, que fue contra el British, ¿no? Así la Gran Bretaña y nos recibió a hablarnos más de los Avengers, nota obviamente exclusiva. I have an army, we have a whole theory, desperate. Tom Hiddleston, the villain. Yes, indeed, yeah, someone's got to do it. Isn't Loki just the perfect villain ever? I mean, you just, you love to hate him. Yeah. But you understand he's crazy. Yeah, he's wild. He's, like, completely off the map. He's, uh, Mark Ruffalo, his character says, Loki's brain is a box of cats or something. And it's true, he's, like, he's really, like, off the charts crazy. He's motivated by such jealousy and rage and anger, yeah. And you've now played him twice, and Thor, too, who is already announced. Yeah, I certainly am, yeah. So, how is that for you as an actor? It's supposed to be a blast. Yeah, it's, like, it's, like, an old friend, you know, who, every year I keep coming back and, and re-meeting, you know, and, and it's a privilege, because it so rarely happens that you get to play a character again, and, and kind of develop him and take him in different directions. Like, you know, I think in The Avengers, it's, I, I hope what I'm doing is much darker than what I did in Thor. It's more menacing somehow. It's more, um, it's more feral. Yeah, it's, like, really genuinely mischievous and evil. But who knows if, like, later down the line, you know, he's still Thor's brother. Right. So, maybe in Thor 2, there's some redemption for him, or, you know, possible. I haven't seen the script, so I don't know. So, tell me, what were your favorite superheroes when you were growing up? Um, Christopher Reeve as Superman, definitely. I was, like, that guy is amazing. Um, Spider-Man I loved, you know, um, because I used to watch the cartoon. There was a cartoon on TV I used to watch, you know. Spider-Man, Spider-Dum. Um, and Batman was fun. I mean, they're all great, like, and, and also, I grew up watching the, um, the Lou Ferrigno, Incredible Hulk, as well. Like, that was a TV show when I was a child. Right. So, yeah, to suddenly be in a film with Incredible Hulk is, like, crazy. What are you prepared to do? War has started. And we are hopelessly outgunned. Action! Avengers, I'm Lily Jackson. Welcome to Pro Review Television. Thank you. So, finally here, after all these movies, now we're in Avengers. How do you feel? Um, pretty satisfied. I'm glad, you know, we finally got to a place where we see who Nick Fury is and how he operates and what he actually sort of does. I heard the Nick Fury movie is announced. Really? Yeah. I hadn't announced it. Who announced it? Would you be excited to play a movie about him and just see all of his... That'd be great if they let me be in it. That'd be nice. That'd be great. Tell me, how was the mood on the set with all these guys kicking ass and just being really heroes about it? Well, you know, it's kind of like a big kids game. You kind of show up and, you know, put your costumes on and see how much fun you can have. Talking about the costume, was that comfortable at all? Mine? Yes. Totally. Totally. Yeah. Because I talked to Chris, went to the Chris's, and they didn't have a good time. Well, they need tools to get in their costume. You know, you need screwdrivers and wrenches, and once they're in them, they can't take them off. Right. I just had regular clothes. It was kind of cool. It was good. What were your favorite superheroes when you were growing up? When I was a kid? Flash, Aquaman, Batman. Would you have ever imagined that you would be in a movie like this? No. I would never imagine that being some of the other movies I've been in either, but, you know, it's kind of great to be able to kind of stand around and feel extraordinary, even if you're not. You know, I've been extraordinary in another way. You know, I am a Jedi, you know. But, uh, so it's always great to have that feeling that you're, you know, something more than, you know, the average person, and I guess that's what makes us all go see these films anyway. Right. So we can imagine ourselves as being extraordinary. We're probably going to see each other again, so thank you very much. I hope so. Thank you very much. I still believe in heroes. And with this we have point final to the exclusive cover of Cinescape, the Avengers. We have shown all the highlights, the behind camera, and obviously the stars of the movie talking exclusively for Cinescape cameras, so it's great. A ver, estamos escuchando la música de Movistar. Y sabes que ahora por el Día de la Madre te compras un Movistar prepago o pospago y podrás llamar a tu mamá ilimitadamente, escucha, toda la vida. Claro, para que hables con tu mamá chato, con tu mamá estefanía, con tu mamá chico, con todas las mamases. Claro que sí, mira, aprovecha y llévate. Equipos prepago desde 249 soles con internet gratis por un mes. Para más información, ahí está la página en pantalla. Como siempre, Movistar Compartida, la vida es más. Gracias por continuar en Cinescape toditititos estos años y ya todos a celebrar el Día de la Madre. Bueno, ya saben que uno de los mercados más importantes del mundo es China, que cada vez se abre más al mundo occidental, cada vez quiere más cosas comerciales, cada vez empieza a explorar otros mercados. Y la gentita de Hollywood hizo ching, así, sonó plata, así. ¿Has visto o no? Así, Eats quieren ir a explorar el mercado chino, porque en China, por regulaciones, obviamente el país, no todas las películas de Hollywood se pueden estrenar, porque hay una ley muy estricta cinematográfica. Así que en la siguiente nota vamos a analizar el tema de Hollywood y sus tentáculos, tratando también de conquistar el mercado... Aunque con problemas crecen más las relaciones comerciales entre una chino urgida de ampliar su cine comercialmente y un Hollywood ansioso de vender sus películas en un gran mercado. Iron Man 3, con producción chinoamericana más cara hasta ahora, podría marcar un punto de inflexión. Walt Disney firmó un acuerdo con la compañía china DMG Entertainment para coproducir una cinta que, a diferencia de Norteamérica, debe seducir al público y al gobierno. El villano podría ser el mandarín, némesis de Tony Stark, pero la estricta censura china pondría trabas a que en su país se apoye un film con un malvado autóctono. El presidente ejecutivo del DMG, Dan Minns, no respondió si habían leído el guión, pero confiaba en que los temas creativos serían resueltos. El problema radica en que China y Estados Unidos tienen distintas audiencias de distintos gustos. La más taquillera del 2011 en China fue Transformers 3, con 174 millones de dólares. Sinta que en Norteamérica se ubicó segunda con 352 millones. La primera en Norteamérica fue Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2, con 381 millones. Y en China solo recaudó 66 millones, ubicándose quinta. Un caso curioso ocurrió con Kung Fu Panda 2, que en China se ubicó segunda con 97 millones de dólares y en Estados Unidos no figuró entre las más taquilleras. La idea es crear películas que atraigan gente tanto dentro como fuera de China. Pero las cintas con alusiones a este país no se venden mucho en Occidente como The Flowers of War, protagonizada por Christian Bale, la película china más popular del año pasado con 72 millones de dólares, pero ningún gran distribuidor la quería en Estados Unidos por su difícil trama, violencia y diálogos en Chino. Wrecking Hill Entertainment la distribuyó y solo recaudó 300 mil dólares, culpando a la piratería. Hollywood marca la tendencia de estrenar en el extranjero como una manera de asegurarse las ganancias antes de hacerlo en casa, tal como lo hicieron con Battleship Batalla Naval, que llegó a los cines de China el pasado 18 de abril, un mes antes de su estreno norteamericano, recaudando 3 millones de dólares, el mejor día de estreno de Universal Picture allí hasta ahora. ¡Mi radar está en la caja! La situación mejora lentamente. Hollywood lleva décadas lidiando con las duras restricciones locales que solo permitían 20 títulos extranjeros escogidos al dedo. En febrero, China cedió y permitirá 34 films, 14 en 3D o IMAX, sin contar las coproducciones. Se anuncian varias, como una película de ciencia ficción de DMG protagonizada por Bruce Willis y Jeffrey Katzenberg, The DreamWorks, firmó una alianza histórica para producir películas y programas de televisión. Además, un fondo respaldado por el gobierno chino cofinanciará y coproducirá cintas en ambos países y un empresario local formó un fondo de 800 millones de dólares para financiar films. En el 2011, Hollywood recaudó en China 2.900 millones de dólares y se espera llegar a los 5.000 millones en el 2015, algo no imposible por el reciente récord de taquilla de Titanic 3D como mejor estreno de la historia del cine chino con 58 millones de dólares. Los próximos dos años serán claves. Muy bien, entonces China cada vez se abre más al mundo occidental. Ya entró Apple a rayar con los iPhones. También Disney va a construir otro parque. Ya tienen uno, van a construir otro parque más. Y ahora las películas de Hollywood pronto se estrenarán con más frecuencia. Hablando de Chifa o de China, nos vamos a ir al Chifa, acá toda la producción. Claro, al Chifa Ya Comí. Ese es buenísimo, se los recomiendo a todos. Muy bien. Vamos a hacer ahorita una pausa comercial. Tú estás viendo sin escape, ni me cambien de canal, a la que vamos a api. No, ahorita venimos, esto es América y volvemos ya. Y si vamos al Chifa ese de la tía... ¡No! 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 ¡No!